It's the genius El mismo código de calle El diario vivir De muchos Otra madre sufre la tristeza De ver a su hijo detrás de una reja Mientras tanto no queda otra opción Para que el muchachito descuente en prisión Es muy triste esto que está pasando Ver como tu vida se va desgastando Te impusieron la condenación Veinte años de cárcel no existe otra opción Mi Dios está allí cuidando de ti Mi Dios está allí cuidando y cuidando de ti Dios todavía sigue cuidando de ti Por eso estás con vida Por eso piensa bien lo que te escribo Ojalá arca a ti yo trae consecuencias sencillos He visto miles de casos en jovencillos Que van creciendo con plomo en los bolsillos También he visto casos cerrados Mentes manipuladas por gente sin trabajo Que quieren convertir en sicario Mentes pasivas Y terminan ahorcados Digan lo que quieran, canto a mi manera Expreso en el micrófono lo que se vive día de veras El sentimiento profundo de niños que crecen sicario sin rumbo He visto muchos como vienen y van recogen la semilla de la maldad No les importa lo que tengan que ofrecer con tal que se beneficien Muchos se vengan y van recogen la semilla de la maldad El lado oscuro la voz del diablo Así que jala gatillo Así que jala gatillo Así que jala gatillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!